¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Miren nada más dónde estamos. Ya estamos otra vez en Mazatlán, Villa de Flores para mostrarles más contenido acerca de este pueblo, esta chulada de pueblo. Vamos a ver por allá. Ya estuve escuchando alguna banda. Están tocando muy bonito. Al rato nos vamos a acercar para ver qué tal, qué tal está ahí el pachangón, la fiesta y para que ustedes vean con detalle cómo es este tipo de bandas que hay por aquí. Espero les guste y sean todos bienvenidos. Esto es A Quién Le Importa. ¡Venga! Ya se oye que algo está pasando por acá y esta es la primer toma que tenemos de... ¡Ven nada más! Esto va a estar bien bueno. ¿Cómo estás? Hola, mam. Hola, hola. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos dando vueltas? Tomando fotos. Tomando video para el canal. Para que nos vean aquí en los paisajes. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? Hola, tía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Tenadín! 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 Yo lo preparé. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡De todo ingrediente! ¡Eso! ¡De todo ingrediente! ¡Ámoslo! ¿A ver? ¡Ay, míranos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Se va a poner sabroso! No, no, no No, 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 no A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la masita, ¿no? Estamos preparando la masa para los tamales Ok, y por ejemplo, ¿qué necesitamos para preparar los tamalitos? Los frijolitos ¿Los frijolitos? ¿Dónde están los frijolitos? ¿Cuáles son los frijolitos? Ah, sí, a ver, a ver Ah, ya está molido el frijol A ver, aquí ya está nada más Ay, como que, qué bonito se ve esto No, hombre Estos son, esto va a ser para los tamales de frijol Ya lo están echando Aquí nuestra mesota, miren Está enorme esta mesa Ay, qué rico se ve esto, ¿eh? Esto va a quedar para el rato Los tamales y las soyotas que están allá atrás Híjole, no, hombre No voy a comer en todo el día para comerme como tres platos ¿No? Ay, qué bonito se ve esto No, pues ya, y ahí está la hoja, ¿no? Ahí está la hoja Esta es la hoja para... Para los tamales A ver, vamos a ver Y aquí La técnica consiste en hilos doblando Para que se hagan bien bonitos ¿Ahorita lo van a doblar? Lo doblamos y luego cortarlo así En pedacitos En cuadritos Ahora dígame ¿En mazateco? ¿En mazateco? Bueno, cada vez tú viajas en la oficina En el chaje En el chaje Y que Te parece Justicia Y yo voy a decir Tiene razón Si es cierto Ahí está cortando a la tía, mire Ajá, como un pastel, ¿no? Un cuadrito Un cuadrito Un cuadrito se va Ahí le van dando un cuadrito Y por eso tienen esa forma tan peculiar Los tamales de 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 Fijolito Eso Para que se vea bonito Para que se vea Ah, no, pues sí No, no, pura muchacha guapa Aquí nomás tenemos Más o menos Más o menos No, pura muchacha guapa Dije Aquí pura mazateca guapa Trabajadora Trabajadora A ver mazateca guapa Aquí para Ahorita No es cuando Envolvemos Aquí en la Ay Qué rico Ya los cortaron Ya Ahora van a seguir Igual La misma técnica Lo van a doblar Lo van a cortar Y aquí ya lo están Envolviendo Las tías Háganse Pórenme Son las puras manos Mazatecas Chulas Preciosas Hermosas Mira nada más Ahora sí van quedando Los tamalitos Para el rato Híjole Aquí podemos ver Que ya están Envolviendo Los tamalitos Ya los cortaron De ese lado Ya los pasaron Para acá Ahí está La banda Señores La banda La banda Ahí está Yolita Esta Yolita Está ayudando A poner los tamales También Se está poniendo Las pilas Yolita ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Estamos aquí de nuevo Con la familia Quibio Plana Estamos con el amigo Lucio Y con su esposa Blanca Estela Ya muy contentos Porque al rato Tenemos la celebración Bueno Tienen la celebración Y me dieron chance De andar por acá Es un gusto Estar con ellos ¿Qué tal mi amigo? Yo estoy aquí Ya todo listo Para la fiesta De Ixel Eso hombre Ya los últimos preparativos Ya estamos en los preparativos Qué bien Qué bien Y pues vamos a ver Vamos a ver Qué tal va a estar Esto se va a poner bueno ¿No? Sí Eso canijo Pues aquí estamos amigos Venga Vámonos Saludos Lo bonito de estos eventos Es que aquí en el pueblo Todos ayudan Todos 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 mandan a alguien O más bien Está alguien de la familia Para ir ayudando Por ejemplo Ahora sí que Vienen Las tías Las mamás Las hermanas A ayudar a los tamales A ayudar a lo que se pueda Ya sea Lavando trastes Este Con la comida Acabo de ver Ahorita un tío Se me pasó Filmarlo Que llegó con Las hojas del maíz Para el tamal Y pues todos Todos Cortan su granito de arena Para Para pues Para tener esta celebración Tan bonita Que les fue 15 años de Ixel En un ratito más Vamos a estar con ellos Mientras estamos Estamos en la espera Amigos Espero les guste el video Comenten por favor Aquí seguimos Venga Venga Ya está preparando La mesa La comida Para el almuerzo Ay Mi amor Eh Me mueve el caldo Rico eh Eso Eso es la tía Berta No Ya 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 están los platos Aquí Nada más Para sentarse Aquí ya debo estar Provechito 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 Ay Trae los tamales Una Jajaja Gajaja ¡Gracias! 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 Ya nos... ya tuvimos el gusto de echarnos un... un platito de... un caldito bien sabroso con tamalito recién hecho... ¡no! ¡Puro lujo! aquí con las tías preciosas... ¡yeah! Ahí estamos, ahí estamos Aquí de este lado ya están partiendo la verdurita Todo bien rico Pues aquí ya le están atizando A las hoyotas de carne El caldote Y aquí seguimos haciéndolos Esto no para, híjole Todos se van a llenar, ¿verdad? Todos se van a llenar, híjole Hasta que se acabe la masa Esto no se detiene La pachanga sigue y sigue Queridos amigos de Seratitla Aquí estamos con la banda ilusión Que está echándole ganas Me dijeron que están desde ayer, ¿no? No manches, carne ¿Cómo le hacen? ¿Cómo aguantar, verdad? No, no, no Ahora sí que está pesado No, no, no Nada más tener unos pulmonsotes para Para esto No, hombre No manches No se diga acá El amigo Bernabé Aquí está el amigo Bernabé El amigo Sergio El amigo Sergio Amador Amador Kevin Kevin Órale mi Kevin Mucho gusto, mucho gusto Carlos Carlos, amigo Carlos Aquí estamos con Luis Luis, el amigo Luis José Luis Carrera Órale José Luis Carrera Eulogio Cervantes Allá mi amigo Saludos amigo Es que chido tocan, eh La neta Se oye muy bien Se oye muy bien Para que allá en YouTube Le suban Le suban a la música Y escuchen esta banda Que es Que toca muy bonito En vivo La verdad se oye Se oye muy bonito, eh Aquí andamos Aquí Estos chavos Siguen tocando Ayer estuvieron Como hasta ¿A qué hora le vieron? Como hasta las 12 de la noche Y bien temprano Yo estaba allá arriba Haciendo unas tomas A las 7 de la mañana Y ya estaban con las mañanitas De verdad Híjole, no Eso sí Eso sí Eso sí es chambota Órale pues Aquí estamos Con los amigos De Banda Ilusión Vámonos Venga Viva la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!